Aquí estamos, como siempre, en la Enrique Usal de puertas abiertas para recibir a todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. Así que desde la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio de la Municipalidad de Monte, vamos a invitar al profesor Alejandro Cortés, director justamente, a saludarlos y nos va a dar seguramente la bienvenida. Alejandro, por favor. Por estar acá, los amigos de Arriconada Criolla, Carlos Rizo, que ha sido un poco el puente que me conectó con todos ustedes, agradecerles el trabajo que se ha tomado de venir a Camonte, a todos los amigos también de Monte que han formado alguna de sus producciones, y bueno, a todos ustedes por estar acá, en esta que es una actividad, en una serie de actividades que hemos iniciado ya hace un tiempo, que tenían que ver con encontrarse, algo así como encontrarse con la tradición era. Esa era un poco la idea. En algunas hemos tenido encuentros de guitarras, también hemos tenido, bueno, la interesante charla de Carlos relacionada a la temática ligada a la literatura gauchesca, con el taller literario, la biblioteca popular. Un poco era la idea de sumar y de, como decía el otro día, de echar un poco luz nuevamente a un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura y con nuestra idiosincrasia, que por ahí a veces en la antigenosidad de este mundo altamente tecnificado y global en el que vivimos se pierde. Pero realmente hay hoy acá en la sala un material más interesante que tiene que ver con eso, con objetos que nos permitan de alguna manera reconstruir aspectos que tienen que ver con nuestra cultura. Así que, bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado, los amigos de San Roque Pérez que están siempre acompañándonos. También nos acompaña la contadora Sonia Mayor, la responsable de la administración de la municipalidad. La señora Intendente por cuestiones de agenda ya programadas, no nos ha podido acompañar, pero les transmite a todos ustedes el saludo, el agradecimiento por estar acá. Y le decía a Jorge, que ahora no me acuerdo de quién era el dicho, pero le digo que un programa de televisión el fin de semana pasado escuché esto, el dicho este que dice que hay que mover los cajones, que los melones después se van acomodando solos. Y me quedó grabado un poco de las charlas que tenemos con Jorge en relación a lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Y bueno, nos hemos propuesto con todo el equipo de trabajo de la doctora Mayor el desafío, quizás, esto, de empezar a mover los cajones y después las cosas se irán acomodando con el tiempo y cada uno irá tomando su lugar. Así que nuevamente agradecerles y esperemos que todos ustedes puedan disfrutar realmente de la calidad del trabajo que hay a mis espaldas y que realmente es un privilegio y un honor poder tenerlo hoy en la sala, en esta sala del Centro Cultural Enrique Usano. Hoy estamos presentes aquí no solamente en el lugar de Ricardo de Arreoza. Ricardo de Arreoza tiene la característica de ser una institución, bueno, no tiene comisión directiva, no tenemos responsabilidad jurídica, somos un grupo de amigos que encaramos y vamos para adelante. Y dentro de esa actividad y de esa actitud que tenemos de ir para adelante, y el conocimiento de otros amigos que son como nosotros, de ir para adelante, está presente también la agrupación tradicionalista y campo de pato de la Montenegra, de la localidad de Ensenada, de Sina Nacata. Y tenemos representantes también de la agrupación tradicionalista Martín Gómez, que somos tres las instituciones presentes, que venimos a charlar y tratar de compartir una idea y una defensa de nuestras tradiciones fundamentalmente y por encima de todas las cosas. Antes de arrancar, están presentes, dentro de los amigos que están presentes, está un fanático de las primeras también como barzoniaco, Luis Rojo, no solo hombre avanzado con las panelas rurales, sino también integrante de la Academia de Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Carlos Reyes, ya por todo conocido, que aparte es con el doctor mío, vos me dices, dijiste, me iba a ir en el monte. De otro integrante de Arriconada, como Daniel Sancho, músico, tradicionalista. Oscar Romero, otro loco que está perdido en esta líder con nosotros, de hace un tiempo ya, que viene trabajando, buscando y buscando pinzas también. Carlos Casinieri, también de Arriconada. Don Luis Aguilar, el representante de los Pagos Rancheros, fundador de Martín Gómez. Y nos queda el guitarrero que hemos traído, Guillermo Millán, que próximamente al final de la charla lo van a poder contemplar su interpretación. Hoy arrancamos con el tema de traición y ligado, como decía Jorge, la actividad del campo lleva su tiempo, trabaja con animales vivos, y dentro de esos animales vivos cumple misión fundamental y alimentar de llegó a lisa. Porque todo esto que está presente aquí no podría ser parte del uso y del disfrute de todas estas fechas si no existiera llegó a lisa. Según cuentan algunos historiadores, el continente americano no tenía caballos en la ciudad de España, sí existían animales similares en la prehistoria, que desaparecen en la época del hielo. Y en el año 1493, por decisión de la prehistoria de España, se enmarcan los primeros caballos en el segundo viaje de Colón a la Urquidia América. Esos caballos llegan a la actual isla de Santo Domingo. Ahí hacen el desembarco, se empiezan a desarrollar, las condiciones geográficas permiten el desarrollo del geobaricio, y bueno, con los distintos viajes que vienen haciendo después los conquistadores, siguen trayendo animales que se desarrollan en el continente americano. Hoy le sacamos un dato que habla y me dice que el geobaricio que hoy tenemos, o sea, que predominan en América, caballos criollos que conocemos nosotros, sería un caballo producto de una zona de España, blindante a Guadalquivir, de las marinas de Guadalquivir y los retuertos, que era la liga que existía entre la zona baja, blindante al río, con tierra firme. Y por las características que eran, podríamos bien decir que es el actual caballo que conocemos nosotros, porque era un caballo de baja alzada, resistente para el trabajo, y de espacio de recuperación para realizar la tarea del día siguiente. Todo lo que hemos guiado nosotros ha sido producto de los conquistadores. Entonces, todo lo que vemos aquí hoy detrás nuestro, es producto de la necesidad que tuvo nuestro gaucho en su momento, de poder acceder a tener una silla para utilizar ese caballo, cuando se pierden las primeras sillas traídas por los conquistadores. Era una zona donde no estaba desarrollada en ese momento la talabatoría, en la que hay vosotros, se los dice, en ese momento no había talabatero como para poder reconstituir esas sillas, inclusive hacer ese tipo de sillas.